Un equipo conflictivo, o que el Ávila es un equipo que no nos gusta. Que no deja a los jugadores ir a la selección. No, no, no. Olvídate de la selección. ¿Pero por qué va a ser conflictivo el Ávila entonces? Pregúntaselo a los árbitros. No, la idea es, yo creo que es más sencilla que esa, ¿no? Es que el árbitro que pitó el otro día el Ávila en Aguilar, pues lo mismo oyó en las declaraciones de Manzano el día de la Arandina y piensa o cree que es... No, pero eso no es la culpa de las declaraciones, es la culpa de Manzano en este caso, que a mi juicio se equivocó. Ah, bueno, pero nada, la cuestión no es que no es que es la culpa, sino que... No echamos la culpa a nadie en concreto, pero que hay, que flota en el ambiente, pues no sé, una idea de que el Ávila es un equipo conflictivo, por la razón que sea. Y por la razón que sea... No tengo esa sensación, yo, de luego. Bueno, pues a mí me está dando esa sensación este año y me han dado sensaciones de ese tipo en alguna otra ocasión. Seguimos hablando de más temas, Sergio, vamos a dejar en paz a los árbitros, a las tarjetas y cuéntanos cuáles son los proyectos que le quedan al Real Ávila en el terreno extradeportivo. Extradeportivo, bueno, pues estamos trabajando sobre el nuevo estadio, a ver que si en un par de meses podemos tener alguna nueva noticia sobre el campo nuevo. Eso ya es un plazo, ¿eh? Nunca habíamos oído hablar de plazo. Dos meses, tres meses, a ver si por lo menos podemos dar la noticia de que se va a construir el nuevo estadio. ¿Pero quién lo va a construir? ¿Eh? ¿Quién lo va a construir? Estamos en negociaciones. Yo eso ya sigo pensando lo que pensaba últimamente, que son muchas negociaciones, muchos plazos, muchas historias. Son muy largas. ¿Cuánto tiempo ya hemos hablado de esto? Ya no me acuerdo. Desde que llegó Julio Ortega a la presidencia del Ávila. O antes de llegar a la presidencia. Cuánto espacio, ¿verdad, Javi? Lo importante son, sí. Vamos, va camino esto de la estación de autobuses. Hombre, tú me has visto que... Y la estación de autobuses tiene un presupuesto que cubre en parte, el 70%, la Junta de Castilla y León. ¿Aquí quién va a cubrir el presupuesto? El Ayuntamiento de Ávila. Así es que yo lo veo algo como, de momento, como imposible. Javi sabe algo, Javi. No, no es que se paro. Es que, claro, a mí me da rabia que esto sea únicamente porque se ve menos servicio público al estadio de fútbol que a la estación de autobuses. Es que, a lo mejor, visto desde fuera, sí es menos servicio público, pero la gente que es futbolera, que yo creo que es una gran mayoría, pues lo mismo no piensa igual, ¿no? Quiero decir que hay más interés por otros aspectos de la ciudad que por cuidar la estética deportiva, digámoslo así. Estoy de acuerdo contigo. O la calidad de vida del deporte y de los deportistas, y es un fallo que yo creo que hemos destacado en alguna otra ocasión aquí, en esta ciudad, y creo que es el principal fallo. Si tuviera el mismo interés, lo mismo que se había hecho antes. En cualquier caso, Sergio, por lo menos se ve algo de luz ya en este proyecto, ¿no? Sí, algo de luz, por lo menos, desde que yo entré. Bueno, sí, pero aparte de ese avance en que hay plazo más o menos, dos, tres meses, ¿qué otro avance podemos contar? ¿Sobre el campo? Sí, claro. Ninguno más. ¿Modificaciones del proyecto que se tenía en mente? Sí, sí. Y vamos a esperar a... Eso no único. Mira, yo para mí, en el tema del campo de fútbol, se ha dejado pasar la época. O sea, cuando se han construido todos los campos de fútbol nuevos en Castilla y León... Sí, ahora vamos muy a contrapelo, ¿eh? Menos el de la Seguriana, el de la Albuera, que luego tú ves el de la Albuera y con el Plane están construyendo la grada de general, la tiraron, que era una grada mala, y la están haciendo bueno. Oye, el nuevo Plane tiene apartado deportivo, mira, a ver. Pues entonces, ahí sí que podría entrar una remodelación o un arreglo, desde luego, vital del Estadio Municipal Adolfo Suárez. A mí me daba el otro día, yo recordaba, pues eso, mis tiempos de la Antonia Milivia en León, el Estadio del Nuevo Reino de León, cuando jugó el Barcelona. Pues es un campo que se ha hecho nuevo, sin embargo, recordaba el Santo Domingo, el famoso Santo Domingo de Alcorcón, que la primera vez que fuimos con el Ávila allí, pues el terreno de juego era de tierra. Ahora, luego a la temporada siguiente ya era de hierba, pero el campo es exactamente el mismo que existía entonces, hace 20 o 30 años, quizá. Pero bueno, es un campo... No tanto, Pablo, que ese campo he estado yo. Hombre, pero es que ese campo se inauguró... Tú has de aficionado. No, 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 he estado periodista en ese campo con el Ávila. Es que justo ha aventajado. Pero tú has ido a ese campo en los años 90, quizá. Sí, por ahí, por ahí. Claro, pero yo la primera vez que fui a ese... Finales de los 90, sí. La primera vez que visitó el Ávila a ese campo debió ser cuando ascendió a tercera, la época de Antonio Álvarez, la temporada 81-82, 82-83, y me acuerdo que la primera visita al campo era de tierra. Luego, al año siguiente ya tenía césped, porque era un equipo que había ascendido a regional y te daban un plazo de un año para que... No, eso era en segunda. Bueno, lo cierto es que era de hierba. Y yo veía el campo el otro día y está exactamente igual, solo que bastante mejor, bastante cuidado, que es lo que está el estadio municipal Adolfo Suárez, que está total y absolutamente descuidado. No se ha vuelto a hacer nada en él desde, pues no sé, desde hace 15 años o 10 años. Desde que se tiró el velódromo. Claro, bueno, que se tiró el velódromo... Y se remodelaron los vestuarios y no se hizo más, claro. Claro, pues desde entonces... Bueno, vamos a ir terminando, pero no sin antes hablar de otros temas. Javi, premio o relevo? Los tenemos en Ávila el jueves. Te han tocado, te han tocado. Nueva deportista saboneses premios, entre ellos jugadores del Real Ávila. Para empezar, creo que hay una campeona del mundo que se tiene que volver de la concentración, ¿no? De la concentración, Karen Jiménez. Bueno, pues no va a venir. Bueno, pues a ver si me dejan ir. No la deja el seleccionador. Al final no la dejan. Bueno, en cualquier caso, bueno, pues es un orgullo que haya deportistas. Ya que siempre hablamos de la mala salud del deporte, sobre todo, como decía Luis Carlos el otro día, el individual que ya no nos salva tanto como antes, siempre es un orgullo tener deportistas valorados, ¿no? Por la comunidad, porque quiere decir que están haciendo algo por el deporte, no solo de Ávila, sino también de Castilla y León. Y además, Sergio, como decíamos antes, jugadores del Real Ávila van a estar premiando, ¿se tienen que invitar a algo? Porque no es poca la cantidad que les toca, además. Se lo diríamos a Barrera, Félix. ¿Tienes unos cuantos? Sí, Félix Barrera. Anel, que ya no está. De la tampoco. Y Gustavo, que tampoco está. Yo la verdad que cada vez, yo fui miembro del jurado hace años cuando nacieron los premios relevo. Y entonces, ahora mismo, cada vez entiendo menos lo de los premios relevo, tal y como se distribuyen los premios, porque a mí me parece, por una parte no voy a criticar que se lo den a los futbolistas de Ávila, pero me parece una incongruencia que a esos jugadores, quien les tiene que premiar es la Federación de Castilla y León de Fútbol. Y los premios relevo creo que los merecen más deportistas individuales que están haciendo un gran esfuerzo por participar en otras disciplinas deportivas, que no se les hace ni puñetero caso. Entonces, yo, de verdad, lo de los premios relevo cada vez lo entiendo menos. Hablamos... Y en estos casos... Los componentes de la selección, esta fue en cambio... Claro, lo lógico es que... Pero también es un acésit, que en fin, un acésit, vamos, que no es... Ya, pero ese acésit le puedes emplear en un chaval que está comenzando en cualquier otra actividad deportiva. También puede ser. Con el costo a sus espaldas. Hombre, yo lo que creo es que este acésit no ha significado que nadie de los otros haya quedado sin premios, sino que es a mayores, este premio a los... Pero yo entiendo que ese premio lo tendría que dar la Federación de Castilla y León de Fútbol, que es a la que representan y por la que juegan. Y nada más. Luis Carlos, hablamos de la situación de Lóvila, que lejos de mejorar esto cada día, empeora un poquito más. ¿Pero qué dices? ¿Y solo perdimos el 23? No, solo, ¿verdad? Y un parcial. Vamos a mejorar. 35-8. 35-8, que es normal. Lo hemos comentado antes, yo creo que es el Récord Guinness. Yo creo que deberíamos pedir que se inscribiera en el Récord Guinness ese parcial del 35-8. Me da rabia no haberlo visto, porque no entiendo cómo se puede meter tantas cargas en un cuarto. No, pues ya hablando en serio, mala solución tiene este tema. Yo creo que estamos alargando una agonía y al final para cortar por el mismo sitio. Si hay que amputar, que se amputen cuanto antes. Ya me parece que, en fin, que cuanto más se demore esa decisión, peor para todos. Bueno, pues esperamos que pronto haya una solución, sobre todo porque el sábado viene el Real Madrid y no sé lo que puede pasar. Bueno, tampoco el Madrid es el... No, no, pero tenemos otro... Tercero cuarto por abajo, ¿no? El Madrid. Sí. Lo que pasa es que ya tenemos cinco, no, cuarta derrota consecutiva, que ya hay que... No, hombre, eso hace mella en los equipos cuando están abajo. Ya hay que ir haciendo algo, Javi, porque si no... Vamos a ocultar a las tres últimas, a ver si el Madrid es un bálsamo que sea deportivo. Aunque yo coincido con Luis Carlos que mientras que el otro asunto no se solucione, poca solución va a tener el ámbito deportivo. Y también una breve pincelada de ciclismo. La semana pasada hablábamos con Carlos Astre, nos daba a entender que iba a disputar la Vuelta a España y el Giro de Italia, luego decía que no quiso decir eso, que tampoco descarta el Tour de Francia. Y también en el ciclismo profesional tenemos nuevos ciclistas, una buena noticia para el ciclismo que no estaba pasando tampoco por sus mejores momentos. No, desde luego, que haya un salto de tres avulenses en este caso, me parece para el ciclismo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta eso, que hemos perdido muchísima cantera en el ciclismo. No es lo que era el ciclismo de Ávila, ni mucho menos, pero aún así sigue produciendo buenas noticias, si es un desastre, pues nada, a ver si se presenta la Vuelta y nos aclara el tema de dónde va a correr. Como este año no creo que venga la Vuelta a España-Ávila, pues nos da un poco igual que corra la Vuelta, ¿no? ¿Podemos invertir ese dinero en el deporte? En el campo fútbol.